La realidad fue una incertidumbre porque supimos hasta muy poco que habíamos quedado preseleccionados. Entonces en ese tiempo, como entre muy bien lo celebramos, no hubo mucho tiempo a celebrar y a ponerse a ensayar. Cuando vinimos acá a Movistar no pensábamos ni pasar entre las 50. Fue como una chance probarla y bueno, ahora realmente estamos cerca, puede ser que ganemos. No, capaz que no, pero tenemos, ahora son 6 chances. Antes eran 12 y antes eran 50 y antes eran 500. Entonces estamos cada vez más cerca de eso y bueno, hoy vinimos preparados para dejar algo bueno. Cuando vine, el otro día, yo no, realmente vine como un toque y como que no cuidé de determinadas cosas que para televisión son muy válidas, sino que traté de conquistar la energía del lugar, pero en realidad no es un toque con público. Entonces como que fue difícil, escuché la evolución del jurado y realmente en el rap es difícil vocalizar y más a la velocidad que damos nosotros. Entonces me enfoqué por bajar la velocidad un poco de los rapeos, de tratar de que se entiendan más. La primera canción es Palabras y bueno, habla de la importancia de las palabras, de cómo se dicen las cosas y el poder que tiene una palabra, inclusive más que una bala a veces, porque una palabra es una decisión de un presidente que manda a invadir a otro país. Entonces la palabra es complicada, entonces trato de hablar de la importancia de las palabras y también de decirlas rápidas con esas trabalenguas como para impresionar y mostrar todo lo que se pueda hacer también en dinámica verbal con las palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!